Si no, pues se pondrán menos, porque lo que se trata es que no sea un solo euro para el contribuyente y no sea un solo euro para la Iglesia de España, quitándoselo a otras cosas. No podemos quitárselo a otras cosas que realmente son necesarias y se entiende. Por eso es tan importante destacar que son los propios peregrinos los que se pagan su viaje. Ellos deciden venir, ellos deciden participar. Nos parece bien que venga. Ellos tienen muchos edificios, la mayor parte del tiempo vacíos, y catedrales. Y pueden utilizarlos sin necesidad de hacer un viacrucis en la castellana. Entonces, que venga. Pero no a cuenta de los impuestos de todos los ciudadanos, católicos y no católicos, por supuesto. Y precisamente para que nos actualice sobre lo que acontece en este preciso minuto, establecemos comunicación con Gilda Salas, nuestra corresponsal en Madrid. Saludos, Gilda. ¿Qué datos de actualidad puedes brindarnos sobre esta jornada de manifestaciones que se realiza en España contra la visita a Papal? Te escuchamos. Hola, Rey. En este momento hemos vuelto a la Plaza Puerta del Sol. Que podemos evidenciar se encuentra nuevamente cerrada. Hay un tramo que está cerrado por parte de la policía, precisamente para evitar que haya enfrentamientos o disrupios entre los jóvenes católicos que participan en esta Jornada Mundial de la Juventud y los manifestantes que hoy han salido a marchar para protestar contra la financiación con dinero público de la visita del Papa Benedicto XVI aquí a Madrid. Hay precisamente muchas panchartas, muchas posturas que se evidencian en cada uno de los accesos a esta Plaza Puerta del Sol en este momento. Hemos regresado aquí porque si bien la cabecera de la manifestación pasó por aquí hace ya unos minutos, la parte de esas personas que estaban al final de la manifestación, que no habían podido llegar porque es mucha gente la que participa en esta marcha, está pasando, haciendo su llegada en este momento y teniendo en cuenta que más temprano se registraron momentos de tensión porque de un lado y de otro, estos jóvenes católicos con los participantes en la marcha que critican la visita papal, hubo un momento en el que se gritaban, ustedes lo escucharon, pudieron enterarse de eso de primera mano aquí a través de TeleSUR, se gritaban consignas, unos a favor del Papa y otros en contra de esta visita papal. Entonces la policía ha decidido cerrar algunos accesos de esta Plaza Puerta del Sol. En el punto en el que estamos, está totalmente rodeada de manifestantes, hay pancartas, algunas de las que vemos aquí en este momento, por ejemplo, son de los críticos a esta visita papal. Vemos también algunos, por ejemplo, vemos una monja, vemos también algunos jóvenes que participan en esta jornada mundial de la juventud. Es decir que hay muchos pensamientos, muchas posturas en este momento que se congregan en esta plaza. El ambiente, digamos, es de extensa calma, tenemos que describirlo en este momento, porque son muchas banderas, muchas posturas las que vemos a esta hora aquí en Madrid, Rey. Hilda, nos mencionabas que la policía se ha estado evitando los enfrentamientos entre ambas partes. Quisiera que nos precisaras de qué forma lo ha hecho, o sea, ¿ha habido algún signo de represión policial física, digamos? No, hasta ahora, a lo largo del recorrido, recordemos que esta manifestación que critica la visita del Papa a Madrid, partió a partir de las 7 y 30 de la noche hora de Madrid, de la plaza Tirso de Molina. Esta manifestación partió allí, pero solamente la manifestación, la cabecera de la manifestación había recorrido unos cuantos metros, y ya había unos jóvenes católicos restando en una esquina, y entonces los participantes en esta movilización decían que se trataba de una provocación. Estos jóvenes seguían restando, y luego, unos metros después, había otros jóvenes participantes de esta jornada mundial de la juventud. Estamos escuchando a nuestra compañera Gilda Salas vía telefónica, tenemos algunas dificultades con el audio, porque, como apreciamos en nuestras imágenes, la manifestación, bueno, es nutrida, y ella prácticamente se encuentra dentro de las personas que, de una u otra manera, se desplazan hacia las diferentes partes que tienen que ver con esta multitudinaria manifestación que tiene lugar en la capital española. Gilda, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, parece que momentáneamente hemos perdido la comunicación por vía telefónica con nuestra compañera Gilda Salas. Antes de continuar con nuestra ronda informativa, les recordamos que decenas de organizaciones sociales españolas participan este miércoles en la denominada Marcha Laica, en protesta por el elevado costo de la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid, en momentos drásticos de recortes presupuestarios. En próximas ocasiones vamos a establecer la comunicación nuevamente con nuestra colega en la capital española, la Gilda Salas, que nos está brindando detalles de último minuto a propósito de las diferentes manifestaciones que en varios puntos de la ciudad están teniendo lugar. Ahora los invitamos a ver a propósito reportajes Telesur con el tema de los indignados, hoy miércoles 17 de agosto a las 21 horas de Caracas. El origen del conflicto por los recortes económicos del gobierno español. Conózcalos en nuestro espacio reportajes Telesur.